Con motivo del primer año de trabajo del Gabinete Social denominado Juntos y por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se realizó la entrega de apoyos funcionales y resultados de un año juntos, por parte del Gabinete encabezado por la Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal, Ivette Morán de Murat. Como parte del festejo y de la creación de dicho gabinete, se entregaron 1.260 aparatos funcionales para personas con discapacidad, como sillas de ruedas, muletas, bastones, entre otros. Esto para personas más necesitadas de las ocho regiones del Estado. Hoy es un día muy especial por varias razones. Primero porque estamos celebrando, conmemorando que no es el día de hoy a las personas con discapacidad y vamos a hacer una entrega muy grande el día de hoy de 1.260 aparatos funcionales para las personas que lo necesitan. Hemos trabajado ya en 30 giras diferentes, hemos llevado más de 16.000 apoyos. Morán de Murat resaltó que como gabinete han realizado más de 30 giras de trabajo en diferentes puntos de las ocho regiones de la entidad, entregando de esta manera más de 16.000 apoyos. Reconoció que únicamente recorriendo las comunidades es como se logra detectar las necesidades que existen en las comunidades más alejadas, por lo que dijo seguirán trabajando en equipo y por instrucciones del gobernador para lograr abatir las necesidades que existen en las familias oaxaqueñas. Ha sido muy claro desde el día uno de este gobierno que quiere un gobierno cercano a la gente. Un gobierno que sienta, que ame, que quiera a Oaxaca. Y únicamente recorriendo las comunidades, recorriendo nuestros municipios, pues te das cuenta de las grandes necesidades que tenemos. Y nos arrancamos un día, ¿verdad, secretario Raúl? Dijimos, vamos a caminar todos juntos, gabinete social, entregando todos estos apoyos, porque además unidos somos más. Unidos somos invencibles, como lo dice nuestro gobernador. Y eso es lo que hemos hecho. Llevar todos estos apoyos sociales que nuestros paisanos tenían que venir a tocar muchas veces la puerta hasta aquí a Oaxaca, y se los hemos llevado cerca a nuestros municipios. Con imágenes de Alfonso Morales, para MBM Televisión, Rafael Ventura.